¡Hola a todos! El día de hoy les traemos el capítulo número 35 de Boruto, la nueva generación. ¡De veras lo traigo aquí! Un saludo a Ángel Ríos y, principalmente, lo que vamos a ver en este capítulo es... ¿Qué pasó con el jarrón de Himawari? ¡Sigue ahí! ¡Sigue incompleto! ¿Qué es lo que va a pasar? Incluso Kurama lo menciona. ¡Busca esa pieza, Kawaki! ¡Búscala! La vida del universo depende de esto, pero, lamentablemente, nos pasan a cosas que no tienen sentido, ¿eh? Como, por ejemplo, el Biyu, el verdadero Biyu apareció, el que es el Yubi, apareció en la verdadera forma de Jigen, su relación con Kaguya, apareció información acerca de cómo llegar a este lugar... Nada importante. Pero bueno, vamos a tocar el tema. Boruto, está haciéndose muy amigo con Kawaki, ya le llama hermano, y los dos aprenden todos los Jutsus, esperando aprender ahora sí de Naruto, el Jutsu Clones de Sombra. Y el detalle aquí, es de que los están viendo las chicas, principalmente Sarada, y ella menciona... No me gusta que le dé tanto privilegio a Kawaki, entrenándolo directamente el séptimo Hokage. Y ahí es donde viene una frase interesante que me llamó la atención, porque ella menciona... Le mencionan, es que él es especial para él, es especial para mí, pero para el séptimo todos somos especiales. Y lo primero que se me vino a la mente fueron Los Increíbles. En Los Increíbles, el villano se llama Síndrome, y Síndrome lo explica muy bien cuál es su plan. Dice, voy a hacerme el mejor superhéroe, pero cuando ya esté grande y ya no pueda hacer lo que hago, voy a vender todos mis inventos. Todo mundo va a poder super, va a ser un super. Y cuando todo el mundo sea super, nadie lo será. Algo muy parecido podría aplicarse aquí, no es lo que buscan, pero me llamó la atención. Ahora, ¿se acuerdan que yo me equivoqué? Porque sí, me equivoqué. Yo creí que dije, híjole, le van a dar a Kurama a Kawaki. No, simplemente le pidieron a Kurama que lo cuidara a Kawaki mientras Naruto duerme. Porque en algún momento tenía que dormir. Entonces, tiene sentido. Le explica que todo lo que pasó con Naruto, cuál es la historia de Naruto, la verdadera historia del por qué él está con él. Cosas que se habían transversado bastante, porque en las lecturas de Jigen, se leyó nada más de que, como él era muy poderoso, optó por meter el Kyuubi dentro de él para ser aún más poderoso. Esto se transversó bastante. Luego, Sasuke puede entrar a este espacio específico de Jigen, porque utiliza unas técnicas de espacio-tiempo. Cuando entra, se da cuenta de que hay muchos jeroglíficos. Cuando los toca, aparecen las imágenes de puras personas parecidas a Kaguya. Pero todas vienen en pareja. Y la pareja de Kaguya, muy apenas se alcanza a ver. Pero, en el mismo capítulo nos damos cuenta de que es Jigen. Jigen llega muy cansado. Habla con el Juvie de verdad. El cual, como todo Juvie, tiene Rinnegan. Absorbe el poder. Y momentáneamente regresa a su forma original. Que era como el compañero de Kaguya. Pero la pierde inmediatamente. Nada más se restaura a sí mismo. Y le dice al Juvie. Que espera un poco más. Que va a llegar el momento en el que le traiga un contenedor. De los dos que tiene. Y algo espera hacer con ello. Así que, ¿cuáles son estos dos contenedores? Boruto y Kawaki. ¿Por qué cuenta Boruto? Ahora, dentro de todo esto, al final, se han separado para poder identificar formas de poder acabar con Karma. Pero esto nada más nos da a entender de que algo le va a pasar a Boruto. De que lo pueden raptar. Porque ahora quieren poder conseguir este contenedor como de lugar. Va a venir la primera movida de Karma. Y lo que me llama la atención es. ¿Cómo sabíamos que 9 más 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1 nos daba 10? Fue algo que no lo consideramos bien en su tiempo. Akatsuki dijo. Vamos a juntar a las 9 bestias con cola. Para traer al Juvie. Al 10 colas. Y en su momento se escuchaba bien. Pero no importa cómo lo sumes. 9 más 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1. No te da 10. Bueno. Y eso es todo. Esperemos que en el siguiente capítulo nos muestren por fin. ¿Qué va a pasar con ese jarrón? Y a lo mejor algo de Jigen. Pero lo del jarrón. Eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, regrese un me gusta. Compartir. Y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego. Yo. Blacks. Mil...